se oye como muy bajito opciones así está bien vale, bueno el juego es muy sencillito es muy sencillo, a ver tengo para upgrades, bueno esto lo miramos luego no os preocupéis, será igual de hecho puedo hasta resetear el juego vale, empezamos a jugar y podemos elegir una defensa normal y corriente doble defensa o triple vale, entonces lo vas subiendo como de nivel y puedes desbloquear cosas ¿qué queréis que haga? una espérate, ¿puedo subir para que veáis la UI un poquito más grande? no se puede, ¿no? vale ¿qué queréis que ponga? una sola defensa dos o tres a ver, tres es demasiado una doble nivel cero ¿qué opinas de los simuladores? ah, UI scale ¿se podía? ah, pues la voy a subir que si no no vais a ver ni mierda chicos ah, aquí vale, así está bien, ¿no? vale, muy sencillo mira hacia el juego expandimos por donde queramos ya está ¿vale? y al expandir vienen bichos entonces tenemos 1100 de oro y tenemos una la típica balista esta que hay que poner pum, le das aquí y vienen los bichos ¿veis? se ha metido pierdes vida ¿vale? entonces tú tienes que ir poniendo esto antes lo pones expandes vienen bichos ¿vale? sencillito vamos a empezar otra vez vamos a ponernos mejor una normal entonces el juego un poco más ¿creéis? sí, dos es una locura hay que hacer una a ver, el lago más grande se me suda a los cojones vamos con una sí, que la tengo a nivel 16 el tema es que cuando llegue en X enemigos se van a mierda, ¿no? mira entonces, aquí solo hay una vale vamos a poner una ballestita por aquí con una será suficiente ¿no? y aquí otra lo del más dos eso es que te da visión más ¿vale? entonces vamos a poner aquí podemos hacer algo guapo cada vez te cuesta más esto como podéis ver podemos poner aquí y aquí también y vamos a avanzar un poco vamos a poner aquí está bien más tres más tres y lo dejamos ahí hay que seguir expandiendo con una defensa está bien de momento esto creo que si lo pillabas vale esto te bufaba todo el tema del dinero entonces hay que poner por aquí que estén adyacentes ¿sabes? una y dos voy a poner aquí a saco expandimos sí, aquí puede ver el rango o sea, aquí ves el rango del daño y se puede lo puede subgradear luego más adelante de momento lo tengo esto por ejemplo la prioridad del target que esté cerca a morir que tenga mucha vida que tenga mucha armadura mucho tal pero esto de momento da lo mismo ¿entiendes? ahora luego ya no y sin más tenemos parece que tengo mucho dinero bueno, no tengo nada en verdad seguimos expandimos perdemos cuando lleguen 10 bichos a la torre ves y ahora nos van dando perk y cosas tiene también elementos como roguelite cuando te matan también y todo eso todas las torres ganan crítico chance equivalente a su nivel pero pierden uno de daño todas las estas uno más de daño a la vida hay otras también que incrementan el sangrado y cosas ahora mismo no tenemos sangrado creo puedo pillar un mortero a lo mejor puedo pillar un mortero pero ¿cuánto cuesta? mira para que lo veáis ¿sabes? tenemos un mortero de 200 lo vamos a poner en un más 3 que está bien tiene mucho rango ¿ves? y no pega mal pondré otro mortero más adelante yo creo ¿no? expandimos ¡pum! pepazo lo que pasa es que son lentos no está bien bueno ¿dónde ha disparado este tío gilipueso? lo máximo que he llegado es al nivel 16 ¿vale? vale vamos sobrados creo que no voy a gastar dinero en el momento luego tienes maná que no lo he conseguido ver para que es si pues no padeces algo de las casetas esas te dan oro si lo sé lo sé lo sé pero estoy mirando a ver a pillar un poco más de dinero o pillo un mortero ¿no? pillo otro mortero aquí ¿no? lo que pasa es que aquí no me da ningún mardón ni nada voy a pillar esto me dará oro ¿no? pillamos así y habría que poner una más pero te casi pasan ¿no? igual una más es calentada ¿no? tres es mucho a lo mejor igual me estoy calentando ¿no? aquí mejor un mortero venga voy a poner tres ah no tengo pasta me falta uno ah es lo que gastan los efectos del fuego y todo eso ¿no? vale vamos a guardar dinero abrimos o por aquí o por aquí ¿qué me interesa? me interesa que vengan de lejos no más por aquí a ver vale cuidado ahora hijos de puta vienen también por aquí he abierto dos sitios en verdad ¿no? ¿la he medio liado? hay que poner otro mortero aquí en lo alto no hay pasta una vaya si te saco ¿eh? voy a poner otro mortero aquí a ver si puedo no tengo dinero así que tengo tower tesla coil utiliza maná para electrificar a los enemigos claro pero esto necesito los sifones estos ¿no? de maná gente el mortero no da una ya esto hace daño a la armadura y esto daño a los a los escudos esto lo puedo usar o sea necesito las dos cosas claro pero entonces ¿qué hago? esto es una fugada porque claro si pillo el maná no tengo esto y si pillo eso no tengo esto lo pillo y ya pillaré maná ¿o qué? claro es que si no tampoco puedo hacer nada ¿dónde he puesto el mortero? ¿por qué se ha puesto aquí? ¿qué ha pasado? he misclickeado gente ¡ay! mi puta madre estoy troleada vamos a expandir por aquí voy a troleada acabo de pegar el mortero a ver cuando da el mortero cuando pega pega de verdad mira pepazo vaya a ver el mortero está bien pega muchísimo pero eso sí cuando da esos tíos tienen armadura esos armor ha subido de nivel esto mira hostias se le puede subir la vida ¿por qué? ¿me pueden atacar a las torres? ah no perdón no he dicho nada es daño a la vida daño a la armadura y tal me cuesta 18 esto podemos hacerlo me interesa subirle daño a la vida daño a la armadura por ejemplo y esto nada esto está bien como está de momento vamos a dejarlo así expandimos por aquí me interesa que vengan desde más lejos eso sí en armor y tienen una barra de algo ¿eso qué es? ¿qué pasa mal andante? el mortero de molis ya pero de molis ah me dan el dinero completo vale ahora la hostia me revientan se lo marcan vale estamos ahora mismo al límite de que vayan entrando le meto de molis a este era nivel 2 da igual ponemos un mortero por aquí ¿cómo lo veis por aquí? chicos más 3 aquí no pero es que esto no hace nada gente si no tengo maná ¿de qué me vale esto chicos? o sea ¿esto de qué me vale? si no tengo maná no puedo usarlo ¿no? no acabo de perder dinero no tiro de molis y me devuelve ¿no? o me va a costar 275 ah y aparte esto no tiene casi rango vale o sea si hago esto no no pierdo dinero vale hay que hacer prioridad target prioridad a los que tengan full vida o como hacemos o los que están ¿a qué debería poner aquí? ¿a qué priorizo chicos? a los más lentos ya ya lo tenemos most armor y de segundas a los que tengan más vida vale hay que poner otro mortero el mortero no lo veo malo ¿o qué? no no lo veo malo la verdad hay que poner aquí por aquí ¿no? a ver ese está bien porque te pilla todo esto las pongo las dos aquí en verdad más armor más vida ahora sigo teniendo pasta necesitamos hacer algo aquí en este cruce ¿no? a ver por aquí vienen vienen por muchos sitios ahora hay que expandir por aquí ¿qué os parece poner? no tengo es que no tengo pasta a ver ¿puedo no poner nada y subir el daño armadura por ejemplo de este mira ¿qué es lo que está jodiendo un poco ¿y este le sube el daño el daño? ¿algo? ¿estoy un chat y no? no, no, no no he cambiado vale vamos así seguimos expando por aquí uff duro esto vale el mortero se lo están sacando ahora esa era la clave chicos bueno igual no nada en verdad sí más morteros están carreando gente hay que poner otro más a ver todos los morteros ganan más uno de daño a armor me vale ¿no? ¿cómo lo veis? o todas las ballestas a ver es mejor todas las ballestas porque hay más obvio ¿no? 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 mejor este ¿no? aparte dispara mucho más rápido la casa de abajo ya la casa de abajo ¿y qué hago? que pongo es que ahí no renta nada poner nada o sea no es worth ahí poner nada yo creo de hecho aquí no vamos a expandir más ¿no? expandimos aquí ¿qué pasa mi vida? ven aquí mi niña pequeña mi bebé ven aquí gordita por 2 te mejora todas las torres pero me salían gris sí es a armor lo sé ¿qué quieres mi niña? mi bebé pequeña ¿qué vienes aquí a pedirme mi amor? que no está mamá no está mamá vienes aquí ¿qué pasa? ¿eh? ¿qué mi niña? no es Yuki es Saiko es Saiko sí conviene poner allí torres y expandes ya pero es que no tengo dinero a ver puedo poner aquí una sí expandimos aquí es normal no es mala esta está normal bueno va haciendo su función aquí ¿no? eh mira aquí de esta de maná esto es una troleada esto no hace nada aquí gente chicos no hace nada uy 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 eso no mola nada a ver esos morteritos ¿eh? bien vale bien ya ya lo de las zonas más altas lo sé chicos no sé lo sé sé que te dan más vale hasta aquí bien ¿no? un mortero aquí ¿cómo lo ves? aquí un mortero cubre todo ¿eh? el cubo este te da maná pero no tengo para pillarlo es que esto es troleada aunque te dé oro ¿no? es que esto no hace nada aquí un mortero puede ser bueno pilla absolutamente todo aquí realmente que dispara todo ¿no? porque aquí nadie le va a hacer daño ¿por dónde expando? me interesa expandir por aquí este va a hacer su puta función y aquí hay que poner otro esto sobra totalmente el mortero que no estaba haciendo nada mira ahora si tuviese la tesla la ponía joder este está ayudando mucho ¿eh? vale aquí hay que es que aquí viene todo este es la zona conflictiva ¿no? más morteros necesito más cabrón vendo esto y pongo otro mortero es que esto es una puta mierda pon más ballestas junto a los morteros aquí buen rango dentro de lo que cabe ¿no? vale esto no está mal y sigo expandiendo por aquí me interesa que tarden en llegar ¿no? porque si no se me juntan todos y no puedo me interesa me interesa que estos tarden mientras nosotros van por ahí ya cobrando ah más tres no es que de más rango es que te da más daño base ah porque está en lo alto ¿no? vale, vale, vale genial eso es muy bueno saberlo zombie slayer luego lo he bloqueado ¿cada cuánto me sale lo de elegir un perk gente? o voy a dar niveles y prio hasta que estés llegando a nivel tienda voy a pasar sin dar niveles manuales a prios si son más importantes vale a ver no tengo mejoras todas las torres ganan crit chance equivalente a su nivel pero pierden uno de daño esto como lo veis bien ¿esto está roto? también tengo que hacer más dos de daño todas las armaduras ¿esto está bien? papaito cada rango van es pocho hombre esto es bueno porque contra más suba de nivel mejor además las puedo subir yo de forma manual es un baiteo cada tres rondas sale cartas a escoger cada tres rondas es bueno para late me voy a pillar me falta poco para esto lo puedo poner en mitad de combate ¿verdad? uh ya viene esto cuidado otro mortero esta es una cosa muy complicada va mete crítico mira es que fíjate esto es full armor loco va si estoy fuerte he hecho bien en que esos lleguen tarde hola mi amor si si ese mortero era clave el mortero está cargando ahora mismo muchísimo y lo del tesla es una trolada pero es que es lo que hay si no tengo mana mira 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 morteritos y lo de eso haber abierto aquí está muy bien porque te anda mucho en llegar o sea que salen bichos de ahí dentro que joder de puta está roto eso ¿no? es la primera vez que juego más o menos he jugado solo una hora o sea si hay funcionamiento del juego y lo de las mejoras y tal pero no me he puesto nunca en serio vale ahora hay que expandir de otro lado aquí ya es exagerado en cuanto pueda voy a poner otro mortero aquí de hecho contra más alto mejor aquí 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 está perfecto bueno aquí en verdad no más centrado sí aquí está God ¿no? sí aquí está de puta madre aunque esto ahora expando por aquí vale para que este tenga más función este está nivel 1 aquí no deberían llegar con mucha armadura bueno si tal lo mejoro estamos bien ¿no? nada mal vale vale lo del boss no lo sabía que es eso voy a expandir aquí que no sé ni lo que es lo del boss hostia es este otro mortero por favor este es el puto boss ¿no? la he liado ¿qué hago gente? bueno va tranquilito ¿no? no, no estoy bien estoy bien estoy gucci confiad en mí confiad confiad uh se me escapan aquí oh no a ver el boss le están haciendo algo lo estoy reventando lo estoy reventando todo vida que tiene chaval tiene vida ¿no? no tiene nada más ¿no? es vida lo que tiene ¿no? lo reviento lo reviento lo reviento bueno, no lo sé tiene mitad de vida ya reventarle va, va, va lo fundo el boss este raro de mierda me pego una fumada aquí me he calentado todas las balistas hacen 25% burn damage eso ¿qué tan bueno es eso? chicos es god flaming bolts flamencro es que aquí se están juntando demasiadas cosas ¿qué es esto? ¿no? eso me lo ha dado la casa o el boss ¿no? a ver me pongo esto por si acaso puedo pillar lo del maná es que no tengo sangrado tampoco ahora mismo de mejora entonces ¿qué hago? me pongo esto mejor por si acaso hostias oh god vale hay que poner más de estas pero poner aquí es trolear o no es que aquí pierde mucho daño aquí por ejemplo y daño ¿qué página utilizaste para los nacks japoneses y tal? ¿un daño de loquete por los 30 meses? japon shop se llamaba ¿no? Dios expandimos por aquí uy dios mira ¿qué es esto? estamos jodidos hay muchos muy rápidos los morteros están carreando decíais que no cabrón mira 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 que hostias pegan chicos mira mira no me jodas bueno cuando cuando le dan mira 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 que bofetones ¿qué es este tipo de armadura? ¿qué armadura es esa? ah es escudo no es armadura es sierd y no tengo sierdamage hostias no tengo sierdamage necesito que alguien haga sierdamage 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 se me cuelan no 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 por favor no te cueles seranín matale a ese dios se quema se quema uff entran estos hijos de puta pepazo bueno me entran 3 no tengo daño contra escudos no tengo daño escudos no tengo no tengo no tengo no tengo daño escudos hay que subir vale vale vamos a priorizar escudos han entrado 3 most armor most armor most shield y tú lo mismo most shield tú también con la mierda vale vamos a ver que tal duro esos tíos muy duros puedes ver cuánto quita cada torre cuánto quita a qué te refieres a los stats con la T lo veo a la armadura el mortero está roto vale voy a abrir por aquí mismo creo que de aquí ya no voy a pasar tengo presentimiento bueno de momento no hay ninguno hay alguno de esos escudos eso es eso es prioriza no le quita nada al escudo nada el escudo está roto loco o mierdas los cubos dan maná pero no tengo el maná mira el maná no tengo maná chicos no puedo poner nada ahí no tengo sifón gente hay que desbloquearlo chicos no lo tengo gente hasta que hemos llegado esta run y eso que es solo un ataque imagínate los que te entran por varios sitios bueno espérate que esto no ha terminado vale 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 ¿entró alguien? no va a entrar nadie hemos hecho bien priorizando lo del ataque escudo mira como vienen en la mierda llego llego me lo marco el mortero goz vale los escudos son muy fuertes ah vale es con veneno claro es que el escudo es muy duro le voy a pedir algo de cena son las 11 no tengo cena es que liada acabo de hacer son las 11 ya así yo y y y y y y y Luego le digo a Marta Que me voy a hacer una cosilla Eh, bobo Si no me hago yo Tengo ahí unos macarrones que me quiero hacer, eso tarda nada Vale ¿Cómo está la cosa, chicos? Complicada, ¿no? Aquí están llegando Peña, esto es una conflictiva, ¿no? Puedo poner una ballesta, es que tampoco te hago pasta ya Más uno de daño, más dos de daño Más uno Zona complicada, chicos Aquí, para los rezagados ¿Y abrimos el mapa por dónde? Esta es la peor torreta que he puesto en mi vida Pero bueno Me interesa que vengan por aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Va muy rápido el Yoduz ese, ¿no? ¡Hostias! Ah, aquí voy a haber puesto algo más, ¿no? Sí, lo de las torres es clave O sea, me han dado muchísimo dinero Me estoy marcando muchísimo, no tiene sentido, de hecho ¡Pum! ¡Hostias! A ver Dale, por favor Estos son muy duros estos No tienen ni sentido, ¿no? De hecho, igual se escapa este tío, ¿eh? Pégale, 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 que le dé, por favor Toma, pa' mi lado Esos tienen mucha vida, demasiada Su puta madre ¡Mira los Kanekker! Ahora ya el crítico se tiene que notar, también te digo Mejorar tanto nos sirve Mejor tener torretas, ¿seguro? A ver, eso por lo del crítico, también Las ballistas ganan 2 de rango Eso nos... ¡Eh! Vamos a intentar hacer esta fumada ¿Qué es eso? Vale Un maná cada segundo Y la Tesla esta ¿Dónde la pongo? ¿Cuánto... ¿Cuánto rango? La dejo al final Para los rezagados Aquí O... Es que no sé a dónde ponerla, chicos Tiene que ser algún sitio de estos O aquí, mejor Aquí Aquí, aquí, mejor, ¿verdad? Se come un más uno, además Si el Multipliquer 9 Hostias Está roto eso, ¿no? A ver esto Vamos a darle, ¿no? Que venga de los lejos Pabila A ver esto como derroto está Maná, maná, maná Dale, dale Voy a poner otro maná Maná Coño, venga, maná La Tesla coge todo el mapa padre ¿Sí? No Si no tiene rango, sí Una polla, mira No tiene rango, cabrón ¿Me estáis troleando o qué? No tiene rango, bobo Hay que ponerla aquí Pega en área, ¿no? Ya, ya Entiendo lo que decís Hay que quitarla de ahí Luego la quito Está bien Hace su función aquí O sea, no A ver No del todo, pero Por lo menos ayuda aquí un poco Estas están bien aquí metidas, ¿no? Pondréis una más Es que agua es dando mucho, ¿eh? Ya, pero no tengo slow, chicos Esto es lo que tengo ¿Pondríais otra Tesla? O sea, cuesta mucho, ¿eh? Quitamos esta, gente La quitamos y ¿dónde la pongo? ¿Dónde la pondríais? Aquí no hay renta Aquí tampoco Entre los tres morteros ¿Aquí? ¿Dónde exactamente? En el cruce, pero ¿en cuál exactamente? ¿En cuál aquí? ¿Aquí? Ya, pero en esquinas y en lo alto Es difícil, ¿eh? No hay esquinas altas Ahora lo vete Quizá luego un ratito, sí Aquí Aquí vienen de uno De dos De tres sitios Ah, no Una polla Aquí vienen Aquí, ¿no? Aquí vienen De todos los lados Pero no tiene altura, chicos ¿Aquí? También vale, ¿no? No, pero no tanto Pierdo, pierdo rango La pongo aquí Aquí gana más uno de daño, ¿eh? Pero Aquí tiene altura Pero menos rango O sea, es rollo Tiene esto de rango Y aquí tiene un poquito más Yo creo de renta, ¿no? Aquí está mejor No, no hay ningún más dos, chicos Ah, aquí Pero esto es una mierda Esto no llega, cabrón Ah, esto es el rango No es el daño, chicos Era rango, gente Esto no vale para nada Es el rango, chicos Esto Que la gente le ha dicho Que era daño Un tío y era mentira Aquí es el mejor sitio Bueno, no te creas Igual aquí tiene más uno Claro, también es daño Son dos cosas Al más uno es bueno Y le pongo una ballesta Aquí al más dos Y para adelante, chicos ¿Qué abro? ¿Dónde abro? Aquí, aquí ya es calentado A ver esto Bueno, va Va con un dressing de locos, ¿no? ¿Hace algo? ¿Está haciendo algo, acaso? Ok Es una mierda, ¿no? Se me mete los canekres, chicos No hace nada, ¿no? Es useless Están entrando ya Es que ese, bueno Van muy rápido ¿Esto hace algo? Ahora ya no tengo ni mana La hemos perdido Es que no hace nada Me estoy tirando Ya está lanzando, ya Bueno, han entrado varios, ¿eh? Worthy, ¿no? Ahora tiene mana infinito Pero no hace mucho daño, creo Creo Vale, vale Todo ya está, ¿no? Con esto va suficiente Tengo 900 de pasta Y estoy a 3 O sea, estoy a punto de morir ¿Queda algún canekres? Ah ¿Qué hago, chicos? ¿Qué pondríais? Pongo ballestas a saco En algún sitio Estamos jodidos O sea, estamos ya A punto de palmar Full ballestas Aquí Y vamos a tejer a los más rápidos Con esto Buen rango Me gusta aquí arriba Otro Aquí buen rango Y vamos a mejorar esta Daño a vida Deja de historias Daño a vida Que sea lo que Dios quiera, cabrón Venga, aquí, bobos Al rápido, al rápido Al canekres Buu Me he asoteado Que no ¿Esto hace algo? Daño base 11 Daño base 14 Que esa es una mierda, chicos Que es una mierda Gente No hace nada, ¿no? ¿Qué es esto? Tiene armadura Armadura y escudo Ole tu polla Mira cómo entran los canekres Mira cómo me muero Bueno, está bien A ver El Tesla ha hecho O sea, es una mierda 20 cards de daño Ha hecho Una basura, loco Aunque acaba de entrar Igual Una mierda, loco No me ha gustado, eh Igual luego tienen mejora Vale, a ver ¿Cuánta ¿Cuánta experiencia nos han dado? Vale, ahora la cosa es Que mira lo que tenemos aquí ¿Vale? Tenemos un grave permanente Y luego cartas ¿Vale? Que podemos ir desbloqueando ¿Veis? Mira, todo esto tengo ya Podemos desbloquear, por ejemplo Por 120 Más daño Frost Keep Que esto es nuevo Usa Spanar para crear un Blizzard Que ralentiza a la peña Hostia, esto es bueno, ¿eh? El Frost Keep No sé qué es lo mejor Esto es desbloquear con más cartas Con más cartas Sorcery Generar su de maná En la torre Vale Incrementa Eso es permanente ya Mejoro las ballestas Mira, tenemos minas Banco de maná Casa de fantasmas, ¿eh? Consume This building Consume uno de maná ¡Oh! ¡Hostias! Consume uno de maná Y saca Saca los fantasmas De las De las estas Donde estábamos Pero no sé para qué vale Universidad Para bonus global Esto pinta guay Este Esto, mira Me puse también Sangrado y tal Vale Me habéis dicho que El Tesla es una mierda Poison Poison es la clave Me lo habéis dicho Poison Muy bueno Contra escudos, ¿eh? Pero malo Contra armadura Hemos perdido por eso, ¿eh? ¿Me pillo esto? Padre, usa lo que te dan Cartas todas las rondas ¿Cómo es eso? ¿Eso cómo es? Lo mejor de bloquear lo barato Ah, mira Flank Tower Bueno contra sí Bueno contra sí Ah, no Malo La belleza está prácticamente Ya mejorada, chicos No me interesa esto tampoco El mortero es muy top, ¿eh? Mira esto Más daño a los escudos, gente Esto no te cuesta nada Gas, mira Muy bueno, ¿eh? ¿Cuánto me queda? ¿Dónde puedo ver lo que tengo? No me gusta no ver los puntos que tengo, ¿eh? Voy a sacarlo del Poison Infección, corrosión Alpoison spread Dieron additional damage To health To shield Fumigation Esporas Las esporas me representan, ¿no? No veo los puntos que tengo de experiencia Arriba Ah, 700 ¡700 tengo! ¡Uh! Voy a bloquear también el hielo, ¿no? Frost El Frost ralentiza La armadura El problema ha sido de los shield Vamos a mejorar Full Full infección, ¿no? Poison damage Poison damage Lo baratito renta, ¿no? Vale, voy full veneno, ¿eh? Ya, me quedo por ahí A ver qué me va por aquí El Tesla es tu puta madre No lo quiero Vale, ¿cómo es lo de la mejora de las rondas? De que salen cartas todo el rato Me lo habéis dicho ¿Es algo de esto? ¿Es la universidad o qué era? Cartas por ronda obligatorio ¿Dónde es eso? Vale, pero arriba, ¿dónde? ¡Card draw! Esto es, ¿no? Esto Porque esto ya lo tengo Y lo demás tengo que desbloquear más cartas Ah, mira, el de cada ronda Tengo que desbloquear 39 cartas Entonces, lo que voy a hacer es Comprar toda la mierda Todo lo barato Todo lo barato, cabrón Todo lo barato, cabrón Todo lo que cueste como máximo 10 5, 5 10 10 Vale, vale, vale ¿Cuánto ha quedado ahora? 32 cartas 2 cartas más Para desbloquear eso Que cueste poquito Que cueste poco, eh 5, 10, 10 Vale, hay que desbloquear lo barato, eh Lo barato te saldrá caro, cabrón ¡Oh, y no puedo! Vale, está bien Necesitamos Necesitamos Ah, draw Un great Cars Every two round Esto, eh, ¿no? Cada dos rondas Mejor que cada tantas Every two round, ¿no? Ah, me veo fuerte ahora Muy fuerte, eh Every round Every round A ver, esto por aquí Muere Come mierdas Va, ya está aquí En lo alto ¿No? Y ahora pongo aquí O sea, me he calentado El guay Espérate Sergio Vale, a ver Tower Poison Sprayer Lo pillamos ya O el mortero A ver El poison no hace falta ya, ¿no? ¿Qué queréis? ¿Qué pillo, chicos? Ver desbloqueados Todos los tipos de torres Cuantas más cartas desbloqueas Te dan opción De desbloquear cartas azules Permanentes Para poder elegir cartas Cada ronda Ya eso estoy diciendo El mortero, ¿no? El tesla, chicos Sois gilipollas O sea, ¿queréis que os metan perma? Vamos a pillar el mortero, ¿no? O es que el poison es pronto Poison a partir del 15, ¿no? Mortero, chicos God ¿Aquí un mortero? ¿Qué tal? No, aquí no Mejor aquí, ¿no? ¿Está bien puesto aquí? ¿O me he calentado? ¿Esto es un más tres? Hostia puta Esto es un más tres, ¿eh? ¡Fumada, cabrón! No me ha salido mal mapa, ¿eh? ¡Más tres, loco! ¡Puf! Puta madre Vale, me he calentado, ¿no? Vale, ¿todos los morteros Daño a 100 más 1? ¿O daño a armadura? En verdad, su función Es petar armaduras, yo creo, ¿no? Otro mes más esperando Mi grande loquete 14 meses van ya Cara triste Vale Voy a poner morteros Ahí a full ¿Me pillo esto? ¿Lo debes? ¿No te pide maná? ¿Gente? ¿En serio? Buzi, grande loquete Un puto grande El mejor del chat ahora mismo Vale, voy a pegar un maná Y que vaya generando ya, ¿no? Ahora no basta Expandimos aquí Me interesa Por esto Estoy generando maná Por algo No lo entiendo ¿Por qué estoy generando maná? Por un perk Que tengo, ¿no? Me interesa No puedo abrir Este lo voy a quitar Este es tolgada Porque se no hace nada Y lo plantamos aquí Ah, que ahí tiene armadura Ok Hijo de puta ¿Qué ponemos aquí? ¿Mejoramos? A ver Mira que interacción más rica Pero maná ¿Para qué? Si tengo infinito Ahora mismo Daño a escudos Voy a poner O a vida De esto ¿Pero eso para qué? Si no tengo nada Que me dé maná O sea, no tengo nada Que use maná, chicos Por ahora Bueno, pues ya lo cambiaré Cuando me haga falta Que casi se me cuela un tío Ahora y acabo de empezar la partida Loco Y ahora quiero poner Otro mordero ahí Joder Es que a ver Normal que se cuelen ¿Podéis no fallar? ¿Qué hacen? Me matan a mí mismo Pero bueno ¿Esto es una broma ¿O qué? Se van a colar Obvio ¿Pero qué es esta mierda? Uf Se cuelan Se cuelan En el día 7 Se me han colado Dos tíos ¿A quién le pongo Que disparen? A los que tengan Más vida Y más armor Como antes Pero es una fumada esto O sea, no puede ser Que pase esto En la ronda 7 Faltan ballestas Sí, pero Es que no da igual Si no tengo dinero Es igual eso Claro Claro, ahora Si no fallas Bien Hay que poner Mamá ballestas Por aquí Aún así Se huelan Algo está fallando Uff Pepazo Uff Esto es una mierda ¿No? Daño a escudos Daño a armadura Es que no tengo Parasangrado El tipo Subime esto Es que estoy jodido Y luego me va a hacer falta Me he calentado Con el mortero ¿No? Quizá tantos Bueno, ahora pondré Más ballesta No os preocupéis Aquí es muy buena Esta ballesta Igual no tanto Sí, aquí está bien Pilla bastante Tiene un más tres El más tres es bueno siempre Vale, bien Expandimos de aquí Estoy pasando una mala racha Mentalmente Y quiero agradecerte Padre Por los buenos ratos Que proporcionas Tanto a mí Como al chat En cada directo Y un besito Para mi pareja Ricardo Que si no fuera Por el no sé Que habría sido De mi menor que tres Grande machoteo Bueno, machoteo En este caso Machoteo porque eres Vanessa No pasa nada Un saludito a los dos Y que mejore todo Hombre Vale, vale Bien, 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 bien Pepazo, pepazo Gente Pepazo, no falláis Pepazo Esto Uff Froskipo ¿Qué, chicos? Sí 250 Y que ralentice Aquí Aquí No, que ralentice ¿Dónde? Aquí En el paso este Aquí Como lo veis Porque aquí tiene rango esto Incluso la torre ¿Dónde ralentizo? ¿Aquí? Por favor Petad todo Allá abajo está bien Ralentiza Pero cuidado ¿Está bien aquí? Se me cuela Se me cuela Peña Chicos Pierdo Joder Pepazo, por favor Estoy a la desesperada Uy, oh mio Se me cuela Peña, loco Muy mal Esta run Muy mal ¿Por qué va tan mal, loco? ¿Por qué va tan mal, chicos? ¿Faltan ballestas? ¿Más? Otro mesecito, bebé Muchas gracias ¿Me salió? No tengo pasta No sé qué está ocurriendo No sé No entiendo nada Va fatal Se me cuela todo el mundo, gente Llegó de empezar Algo hecho mal, obviamente Hostia Es que no tiene otra cosa O sea, no tiene más, chicos Lo he jugado mal Porque estoy ya sufriendo mucho Estoy sufriendo muchísimo Mucho mortero puede ser No lo sé A ver, los morteros están reventando Pero la verdad es que Me están reventando A lo mejor Yo pienso que es el mapa también Que no me ha beneficiado Sinceramente Este cruce es una puta basura La verdad Mira ahora Cómo voy No voy mal, ¿eh? Esa tres ballestas Salen su función, ¿eh? Vale, vale Bien, bien Sin bajas Aparentes Bien ¿Por qué baja el mana y sube? No lo entiendo Esto gasta mana Sí Dos clases segundos Ahí está la votación Quieres ir a afinar Lo que vosotros queráis, chicos A ver el servidor No puedo ni verlo, gente ¿Quién ha ganado hoy, chicos? Gente, ¿quién ha ganado? Chicos, ¿quién ha ganado? Kiko, ¿ha ganado Kiko? ¿En serio? ¿Pero ha ganado bien o...? ¿Ha ganado? Chicos ¿Se la ha sacado o qué? Justito Fueron lamentables todos, hombre La gracia de esto, ¿no? Que sea lamentable Se la ha sacado Las tres rondas Ha ganado justo, bueno Y por favor, ¿qué tal? Y tan mal Ganó por un plato único en la ronda La última ronda Vale Bueno, ha estado bien, entonces Ha estado divertido, chicos Lo miraré Vale, a ver la repesca Yo si salgo Me lo intentaré marcar Haré un plato japonés, cabrón Ah, yo soy lamentable O sea, yo también soy lamentable, chicos A mí me caería Marta Si no, ya estaría muerto Hace tres semanas Bueno Un saludito Bueno A ver, a ver, a ver Lo miramos, chicos, ¿eh? Si sale eso no pasa nada Lo miramos, miramos Hace tres semanas No, tres años no, tres semanas ¿Por qué dejaste el lore? Estás en todos los tutoriales WhiskyKR Tú no te pasas por los directos Cuando juegas ocho horas diarias Al lore, cabrón Eres un imbécil, Kencro ¿Sabes quién es imbécil? Tu puta madre Porque ha tenido un surromba como tú Sal de aquí Para eso Toma el válvulo A la mierda Vale, chicos Eh... Bueno Me lo miraré off streaming El este A ver qué tal Pero haré eso, ¿eh? O sea Todo lo que he comprado hoy Bueno, Marta va a flipar Cuando lo vea, ¿eh? O sea Va a estar guapo La semana que viene Haremos ahí un poquito de... Pues eso Un poquito de testing, ¿no? Me ha gustado lo de hacer Tus propios caramelos Esos o lo que sea, ¿no? Las golosinas japonesas A ver qué tal Las del Super Mario Ya, la página para votar No funciona La habrán petado, chicos La habrán petado ¿Sabes lo que me van a petar a mí? El orto Pero ahora mismo, mira Mira cómo me van a reventar, chicos Chuso no ha podido ir al final ¿Dónde? Otro más tres aquí, ¿eh? Oh, eso está bien Ralentiza mucho En verdad, ¿eh? Hay que intentar poner otro Aquí ¿A que sí? Ponemos otro aquí Otro froskip, ¿eh? 3.50 Pero es que eso está carreando Ahora mismo, ¿eh? Mira lo que ralentiza, chaval Pues hizo la prueba Y dio positivo Ah, vale Juntadlo con muchas torres Sí, sí La voy a poner aquí Aquí va a ser la clave ¡Mátate a esto, por favor! ¡Uh, pepazo! Mirad cómo le cae la cara ¡Pam! Vale, a ver Más dos de año a los escudos Que, vale Las torres ganan Todas las torres ganan Dos de crítico Pero pierden uno de daño Esto puede estar Esto está Es la clave, yo creo, ¿eh? Esto me ha cargado antes mucho, ¿eh? Tesla donde la nieve ¿Seguro? Os voy a echar cuenta, ¿eh? Como sea una puta mierda Vais a flipar, ¿eh? Vale, ¿dónde expandimos, gente? Dale Chula, polla Ganó el caliña la comida con saliva A ver, tengo recalcaciones de maná Dos cada segundo Puedo poner más, ¿eh? Podemos expandir Aquí abajo ¡Hostias, boss! Y nada más empezar ¡Qué fail! Le he perdido ya Este buen no lo mato ni loco, ¿eh? Eso va a gastar mi maná Pero hago otro aquí El boss Estoy fuera Hay que subir el daño a esto Lo máximo que me deje el juego ¡Bugui! Ugi, ¿cómo se llama este? Ugi, 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 Ugi Eh, la vida que tiene Está bueno, ¿eh? Mira, estoy fuera, ¿eh? Estoy jodiendo Estamos fuerísima, loquete ¡No! Ugi, Ugi, Ugi Le mato, le mato, le mato A este hijo de puta hay que matarle Es que esta runa ha sido muy mala, en verdad ¡Haced algo, por favor, matarlo! Ha sido una mierda Ha sido lamentable, loco ¿Ya va lo de la votación? Me llega sin salir, gente No me sale, chicos Ha petado, ¿no? Me sale el error interno del servidor Eh A ver, a ver, a ver, a ver Echamos un vistazo a esto ¿Era algo fundido de página? A ver, voy a decir yo Quien se merece volver, ¿eh? A ver, por el show Jagger se merece volver Alex y Felipe También estaría guapo Que volviesen Uno y dos Quien cruichoquitas Joder, qué grande, ¿no? Es algo follable, chicos Mister Ego Lo volvió a hacer Qué grande Qué guapete es algo ¿Qué más por aquí? A ver No me cae bien nadie A ver Ah, mentira ¿Quién más debería volver, chicos? Nadie Vuelvo yo, me siento la polla Alex dijo que prefería no volver Bueno, un saludo para Alex, ¿no? Pues le voy a votar, por hijo de puta Te vuelvo a ti, cabrón Vas a volver Porque todos los canegres Te vamos a votar, cabrón Que son dos los que hay que votar, ¿no? Y a Jagger voy a votar Vale, a ver si le voy a meter algo En mi cuenta personal He votado, chicos A Jagger y a eso No, ¿qué haces? Bueno, chicos, yo votaré a quien quiera, ¿no? Claro A ver qué acaban de anunciar de los ARK Vale, espérate Vamos a mirar en los ARK.es Los ARKes Noticias Ah, pero no ha salido nada Ha salido en inglés Padre, ¿cuál es la página coreana De las villas de los ARK? Exclamación Rank ¿No? ¿Cómo era? ¿No? ¿Cómo era? Exclamación guía lo tienes ahí En guía lo tienes Exclamación rank era, ¿no? Exclamación rank PV Ahí lo tienes Vale, a ver Mensaje We can't believe No sé qué Vale Es suficiente de este juego, ¿no? A ver, está guapo, ¿eh? Pero me están poniendo hasta arriba, cabrón Ahora miramos de juego a otra cosita Si queréis, chicos Tenemos un rolete calentito Podemos jugar más cosas ahora No os preocupéis, ¿eh? Ahora miramos a ver Tenemos el vampire Que podemos hacer un try también, ¿cierto? ¿Cierto?